Hola y bienvenidos al unboxing de este Tupac de Kellogg's al cual compre en la tienda Sam's Club Realmente me llamó la atención ya que incluye un vaso cerealero que es este que tenemos aquí Me pareció curioso así que decidí darle una oportunidad a esta cajita Entonces veamos que tal está Incluye unas azucaritas de 920 gramos, unos chocos crispers de 800 gramos Y el vaso cerealero que mencionan de este lado En un costado de la caja vienen los diseños que hay disponibles El de azucaritas, fruit loops y choco crispers Obviamente sin personajes, no creo que los vasos tengan los personajes Al igual que las cajas, ya saben la norma mexicana lo prohíbe Kellogg's Tupac son 3 modelos diferentes Este lado es lo que ya les mostré Y de este lado está la declaración nutrimental que como sabemos son cereales de pura azúcar Entonces vamos a abrir esto rápidamente Cabe resaltar que conviene más comprar los cereales por separado Ya que en realidad en este empaque Bueno si sacas el precio por gramo Al final el vaso te sale como en 40 pesos En comparación a las cajas de 1.2 kilogramos que venden en Sam's Club Aquí tenemos los azucaritas Los azucaritas clásicos de siempre Sin tigre toño Nada que mostrar por ahí Aquí tenemos ahora los choco crispers De igual forma Los clásicos de siempre Sin el personaje sin Melvin Vienen en el 14 de febrero del 25 Y tenemos de este lado El vaso que realmente es una miniatura Me imaginaba un vaso mucho más grande Ah y si tiene el personaje Al parecer aquí no lo muestran precisamente para respetar la norma mexicana Y lo único que hicieron fue colocarlo al otro lado del vaso Realmente se ve bastante bien Vienen en una de esas bolsas de celofán que utilizo para proteger películas, juegos Dice cereal mug to go Vaso cerealero to go En lugar de decir para llevar Body and lead Cuerpo y tapa Grupo de edades, etc País de origen China obviamente Así que vamos a abrirlo rápidamente Y aquí tenemos el vaso cerealero en mis manos Realmente está bastante bonito Es pequeño pero está bonito En la parte de arriba Creo que si era de dar la vuelta Lo abría a la fuerza Como pueden ver aquí se coloca el cereal Si tiene tapa enroscable No comete el mismo error que yo Y abajo De igual forma enroscable Tenemos el espacio para la leche Es un vaso pequeño No deben ser más de 400 mililitros No dice por aquí la cantidad de mililitros ni nada Pero creo que sirve para su cometido Te llevas tu leche Te llevas tu cereal Y te puedes comer el cereal donde lo desees Es un vaso bastante bonito Tenemos aquí al Tigre Toño Tenemos Kellogg's Zucaritas Crunchers No sé cuáles son los crunchers Y come bien El diseño me gusta De hecho precisamente es el que quería El de Zucaritas No creo comprar otro empaque para conseguir los demás vasos Ya que es mucho cereal Y realmente no como tanto como antes Pero al menos como curiosidad Está bastante bien Y en sí esto es todo Para este rápido unboxing Del Tupac de Sam's Club Realmente si les gusta el cereal Si les gusta el vaso Creo que vale la pena De lo contrario pues sigan buscando la caja De 1.2 kilogramos Que es más cereal Y me parece que tiene un precio Más económico Entonces muchas gracias por haber visto este video Gracias por haber visto este unboxing Y nos vemos Hasta la próxima